El Mil Amores, chiquita y dice... Ahora su par se llama El Mil Amores, saludos... Se enojaron mis amigos cuando les dije esta tragedia Dije que me retiro de la parada de la boeria Dije que su juero, que su mente se ha jubilado Quieres que te convencerme porque yo mismo ya lo he quedado Un par de ojos, así son pocos, me domino Y que este voto, hoy vive loco, loco de amor Se retiran mil amores Ya se va de milaventura Se retiran todo el completo, nadie lo ha obligado a esto Quiero que de ti una luna Se retiran mil amores Ahora quieren solo una Aún el que me hace perfecto Que es lo único preverco Y no cambio por ninguna Ya se va de milaventura Tenía que explicarles hoy, nadie sabe que había pasado El mundo estaba al revés Como se estaban asustados Les dije que su juero, que su mente se ha jubilado Que no intente convencerme porque yo mismo ya lo he quedado Y un par de ojos, así son pocos, me domino Y que este voto, hoy vive loco, loco de amor Se retiran mil amores Ya se va de milaventura Se retiran todo el completo, nadie lo ha obligado a esto Quiero que de ti una luna Se retiran mil amores Ahora quieren solo una Aún el que me hace perfecto Que es lo único preverco Y no cambio por ninguna Aún el que me hace perfecto Por ahí nos traen un recado Dice un saludo A Susana Baila de esa bonita noche